Casi al mediodía. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Casi al mediodía. Hola, Oscarito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Oscarito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas, mucho entusiasmo y cosas lindas que contarles hoy en Casi al mediodía. Así es, porque desde ayer queremos contarles, amigos, acerca de una boliviana que es dueña de las calles en Londres. Hemos extractado esta información del periódico La Razón y también de la BBC Mundo de Londres, que ha mostrado un video que dura un minuto, si no me equivoco. Es la historia de esta paseña que se encarga del transporte público en esta ciudad. ¿Qué les parece? Oscarito, increíble. Sí, increíble. Bueno, Casi, mira, y es que María vive hace 22 años en Londres y hace cuatro que maneja el típico bus de dos pisos en la capital inglesa. Y esta entrevista que le hicieron dice que extraña mucho a su país y a su familia. Por supuesto que no podíamos dejar de mostrarla. Claro, que no imposible, si aquí casi al mediodía destacamos a todos los bolivianos. Qué lindo. A ver, ojalá venga prontito, porque hace 22 años decíamos que está fuera de Bolivia y seguramente con deseos de retornar. Me encantaría poder conversar con ella, que nos cuente todas sus experiencias, Oscarito. Pero por supuesto que sí. ¿Cómo será manejar en una capital tan intensa como es Londres y una boliviana y además mujer en uno de esos buses típicos de dos pisos? De dos pisos. Y no te olvides que en Londres el volante no está como nosotros, como aquí, a la izquierda. Ellos lo tienen a la derecha. O sea que es realmente una experiencia única. Y dice que a ella le encanta trabajar para la gente que se traslada de un lado a otro. ¿Escuchemos un poquitito? Por favor. Bueno, Londres es muy agitante, la vida es muy agitadora, pero en Bolivia es muy tranquila, esa es la diferencia. Yo estaba interesada siempre en conducir un autobús, ya que me disfruto sirviendo al público. Lo que menos me gusta es cuando hay mucho tráfico y no puedo mover el bus. Además, qué lindo, hasta la música nuestra de fondo. Qué lindo. Bien, bien por María Ríos. Un detalle. Sí, sí, usted. Cuando ella dijo que en Londres es muy agitado y en Bolivia tranquilo, seguro que no manejó en la ceja del alto. Bueno, seguro que no manejó todavía en la ceja del alto. Pero bueno, bien por esta paseña, bien por esta boliviana, estamos orgullosos. A ver si algún familiar que está aquí en La Paz la ha visto y se acerca al programa para ver de qué manera podemos tener contacto con María Ríos. Pero bueno, Oscarito, ¿qué te parece si hablamos de salud? Vamos entonces, empecemos el programa de hoy. Empecemos. Porque nuestra primera invitada es una periodista que tiene varios objetivos en mente, pero sobre todo el de la sensibilización hacia las personas que tienen diabetes. También quiere sensibilitar a autoridades en salud, a endocrinólogos y a la población en general, porque para ella la educación en diabetes es parte fundamental de un tratamiento para convertir a la persona con este mal en protagonista del control de su enfermedad. Sandra Verdúez, nació en Cochabamba, es comunicadora social, ha dividido su carrera en tres ámbitos, experta en sistemas electorales y democracia, especialista en diabetes y nutrición y periodismo. Asistió a cursos y talleres en Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, República Dominicana y otros. Se desempeñó como consultora internacional en el Ecuador, Guatemala y Venezuela. Actualmente es directora del Centro de Educación e Información para la Salud. Sandra realizó estudios en el Colegio Laredo hasta el Bachillerato en Cochabamba. Estudió luego en la Universidad Andina Simón Bolívar e hizo un posgrado en Comunicación para el Desarrollo. Trabajó en la Fundación San Gabriel con el proyecto Niños Sanos y Seguros como coordinadora nacional. También trabajó en el Centro de Educación e Información para la Salud como directora en La Paz. Trabajó en la Iniciativa Democracia y Participación Ciudadana Bolivia Transparente como coordinadora operativa. Asimismo, trabajó en la revista Talcual como editora el año 2009. Fue docente en la carrera de Medicina y Nutrición en el Diplomado de Diabetología durante un año. Trabajó en una consultoría internacional en Guatemala como asesora en Comunicación y Capacitación Electoral del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. En Venezuela, fue consultora en capacitación en la Auditoría del Padrón Electoral del Consejo Nacional Electoral Venezolano. Asistió a decenas de cursos internacionales en Francia, Santo Domingo y Chile, todos relacionados con la diabetes. Asistió a cursos internacionales en sistemas electorales y democracia como el Instituto Intramaricano de los Derechos Humanos en Costa Rica, el Instituto Intramaricano de los Derechos Humanos en Capel, Panamá y otros. Fue presidenta de la Federación Boliviana de Diabetes, filial La Paz. Formó parte de Educadores para la Democracia. Estuvo en la Fundación San Gabriel como gerente interina de marketing del Hospital San Gabriel y fue consultora del Banco Central de Bolivia. Hoy, en casi al mediodía, una brillante mujer, Sandra Verdugués. ¡Qué bárbara, Sandra! Finalmente aquí en el programa. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de tenerte. Gracias, gracias a ti. Feliz de tenerte, a pesar de que sé que acabas de perder un ser querido hace unos pocos días. Gracias por esta deferencia con nosotros. Gracias a ti, Casimira. Con todo gusto. Bueno, Sandra, ¿tú eres diabética? Sí, soy diabética. ¿Insulino dependiente? Sí, tengo diabetes tipo 1. Eso es insulino dependiente. Eso es insulino dependiente. ¿Qué es tu realidad? ¿Te ayudó a colaborar a las personas que tienen esta enfermedad? Sí, contrario a lo que podrían pensar otras personas, cuando me dieron el diagnóstico de diabetes, no sabía de qué se trataba, pero creo que ha significado una nueva puerta a varias oportunidades, especialmente a conocer a gente que necesita este apoyo como yo lo necesito al principio. Claro, porque uno al principio quizás se siente perdido, no sabe cómo actuar, dónde acudir. Y de todo eso vamos a hablar hoy aquí en Casi al Mediodía y vamos a conocer esta tu maravillosa labor para con los demás. Pero no solamente eso, Sandra, hemos visto en tu biografía lo extensa que es, lo gran periodista que eres y todas las cosas que has hecho al margen de tu especialidad en nutrición y en diabetes. O sea que en instantes conversamos de todo ello. Gracias. Gracias, Sandra, a ti. Muy bien. El oficio de nuestra próxima invitada es de entrega absoluta. Su labor es amplia y muy sacrificada. Para muchos está ligada a lo maternal porque cuida la vida de sus pacientes como la suya. Sara Sebastián Abustamante Rondal nació en Cochabamba el 20 de enero de 1953. Sus padres son Carlos y Primitiva. Se casó a los 15 años. Tiene cuatro hijos, Sara Silvia, Marianela, Raúl Hoff y David. Terminó el bachillerato a los 31 años y luego ingresó a la carrera de enfermería en La Paz, la cual culminó a los 38 años obteniendo la licenciatura. Ingresó a trabajar en la Caja Nacional de Salud hasta el año 2009, caracterizándose por sus ganas de salir adelante y su esfuerzo. También fue enfermera en el Hospital Obrero en el área de curaciones, pero un día la detectaron poliartritis reumatoidea deformante, hecho que cambió su vida. Y a los 57 años y haciendo bisabuela ingresó a la Universidad Mayor de San Simón a la carrera de Derecho, en donde actualmente se encuentra cursando su tercer año. Se le diagnosticó un cuadro muy fuerte de artrosis a nivel de la rodilla, teniendo que usar prótesis orgánica, que su cuerpo lamentablemente rechazó. De esta manera, los médicos la desahuciaron, asegurándole también que quedaría inválida. Fue entonces que conoció en Cochabamba las camillas del Serajem, que al probarlas mejoró y aceleró la absorción de los suplementos. Entonces, decidió vender su casa y comprar camillas para ayudar a las personas que sufren de dolencias. Es así que nace Sabú Asociados, con el fin de ayudar a personas a mejorar su estilo de vida. De esta manera, se ha convertido en una mujer ejemplar. Hoy en Casi al Mediodía, un gran testimonio de Sara Bustamante. Testimonios de vida tendremos hoy aquí en Casi al Mediodía. Bienvenida, qué placer tenerla. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Me emociona mucho, en verdad. Su historia es increíble, ¿no? Sí. Gracias. La verdad que gracias a Dios. Yo creo que desde que tengo uso de razón, siempre doy gracias a Dios, porque me ha dado esa idea de poder seguir siempre adelante. La fuerza es decir, yo puedo. Jamás mi madre permitía que alguien diga, no puedo, no sé, no hay. Ella siempre decía, hay. Y usted ha llegado exclusivamente desde Casi al Mediodía para contarle a todo el país y al mundo esta su historia. Viajé anoche, esa mañana llegué y, bueno, es un placer, un placer grande estar aquí para poder, de alguna manera, poder difundir, poder dar ese ánimo a tanta gente que necesita. Lamentablemente, yo estuve postrada. Mucha gente, los médicos directamente desahuciaron. Licenciada, váyase a la casa. Desahuciada. Desahuciada. O sea, le dijeron, se muere. Licenciada, váyase a la casita. Usted sabe que no hay nada más que hacer con esta enfermedad. Llévese sus 120 tabletitas más algunas inyecciones que son calmantes y no necesita ni venir. Mande a su familia. Cada 15 días y de un día de repente, a pesar de proteger tanto mi estómago para no producirme úlcera, me veo una hemorragia digestiva que es así que casi me mando al otro lado. Qué horror. Aquí está, mírenla ustedes. Mejor que nadie. Usted dejó hace muchos años el trabajo como enfermera, precisamente por este problema de salud. Como le dije, me desahuciaron, me dijeron que me iban a jubilar con 84% de incapacidad. Mis manos estaban completamente encorvadas. Ahora, gracias a Dios, están otra vez. Puedo lavar, cocinar, será autosuficiente. Mis rodillas. Ahora las puedo mover. Imagínense, porque antes no lo hacían. Porque me hicieron una prótesis biológica que sí me postró bastante tiempo. El dolor era tan insoportable que tuvieron que darme terapia del dolor. Utilicé mucha terapia del dolor y muchos, muchos, muchos años yo estuve fuera de mí. Volaba. No, entonces, gracias a Dios conocí las camillas. Comencé la terapia. Ahora no tomo ni un paracetamol. Y si en alguna situación muy, muy rara, puedo tomar alguna cosa. Bueno, lo increíble de todo esto es que no deja de ayudar a los enfermos. Ha vendido hasta su casa, tal cual ustedes escuchan, hasta su casa, para poder ayudar a esta gente. Esta es una de las camillas que ella adquirió para colaborar a las personas que están enfermas. Entonces, vendí mi casita y ahora estoy de inquilina en Cochabamba. Pero eso no importa. Casas van, casas vienen. Dinero va, dinero viene. Entonces, lo importante es que mucha gente... El placer, el placer que me da, que mucha gente va mejorando. Muchísima gente. Me dice, gracias, licenciada. Muchas gracias. Yo en ese instante yo agradezco a mi padre. Claro. Adiós. Sí, a mi padre. Adiós. Pero bueno, a ver, ¿qué características tendrá esta camilla que es tan milagrosa? Estas camillas trabajan a base de luces infrarrojas lejanas y piedras jade. Estas piedras jade en el oriente, ellos manejaban en forma manual. Pero lo pusieron a estas benditas camillas que ahora usted se echa y le hace toda la terapia. Más que todo, previene muchas enfermedades. El estrés es desencadenante de muchas enfermedades. Y desde los niños, yo diría que desde el momento que nacen todos, nacimos pero ya estresados en esta época por el problema familiar. El estrés es la madre de todos los problemas. Y esta camilla lo que hace entonces es darnos esa paz para prevenir enfermedades. Exacto. De eso se trata. Exacto. Porque la camilla no cura. No, no cura. Pero es una forma de hacer profilaxis y evitar cualquier enfermedad. ¿Me puedo echar? Por supuesto que sí. ¿Y me puedo echar? ¿Cómo quiere que me eche? Usted dígame. De espaldas. De espaldas. Sí. Entonces voy a tener que sacarme los micrófonos. Sí. Aquí estamos. ¿Me tengo que sacar los zapatos? ¿Cómo quiere usted? Sí, si quiere sacarse, por favor. Para no molestar a, por supuesto, a la camilla. Sí, sí. Ahí está.